De nuevo ya se acerca a todos esos días de soledad Vuelve otra vez, una vez más, sigo al ese momento de marchar La lluvia va llegando ya, mis ojos miran así el cielo gris Mi corazón siente vibrar, ha llegado la hora de partir La escuela hoy queda otra vez muy triste, sola y ena de quietud Mira alejar de su interior a la sonrisa de la juventud Y yo me siento muy triste sin ver tus ojos que me miran con amor Que ansias sentiré al tardar en volver a ti Recordaré que encontraré en las gotas de lluvia tu mirar Y soñaré que estás ahí al ver las plantas del campo verdear Triste será solo soñar en el amor que juntos compartir Mi alma será una ilusión imaginar la vida tan feliz Pero estaré pensando en ti, en la salida de la escuela y Las tardes más lindas veré, y tus traviesos juegos hacen ti Tus risas y tus besos muy felices, con todos los recuerdos que me harán volver De mi verano triste que alejó de mi tu amor Recordaré que encontraré en las gotas de lluvia tu mirar Y soñaré que estás ahí al ver las plantas del campo verdear Triste será solo soñar en el amor que juntos compartir Mi alma será una ilusión imaginar la vida tan feliz Pero estaré pensando en ti, en la salida de la escuela y Las tardes más lindas veré, y tus traviesos juegos hacen ti Tus risas y tus besos muy felices, con todos los recuerdos que me harán volver De mi verano triste que alejó de mi tu amor La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la La 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 la